Brodes, venta de mantelería al 714-210-9410. Aquellas personas que quieran comprar o rentar, nosotros los hacemos. También enviamos a todos los estados, aquellos que vivan en otros estados, que se dedican a par de renta o que tengan su negocio de eventos, también nosotros podemos ayudarle al 714-210-9410. Nosotros enviamos muy rápido, estamos recibiendo todas las llamadas al 714-210-9410 para más información. Aquí estamos en el condado de Orange, recibiendo y dando información al 714-210-9410 para que haga su orden o pida información o lo que usted necesite. Nosotros enviamos a todos los estados al 714-210-9410.